Bueno, allá por el año 2004, cuando empezaban las primeras relaciones entre la República Argentina y la República de China, los medios decían que era un cuento chino, y bueno, hoy, poco más de 10 años después, Argentina es uno de sus máximos socios comerciales y financieros sobre todo, y hubo una política de la gestión de Mauricio Macri, que marcó un antes y un después, que fue habilitar a las provincias de la Argentina a tomar deuda externa. A partir de ahí, China se convirtió en uno de los socios más fuertes de la provincia de Jujuy, también socios financiistas están en muchos proyectos, ya hubo al menos 10 comitivas de jujeños, gobiernos, empresarios, que fueron a firmar acuerdos y hacer negocios a China, y para un poco intentar entender de qué se trata esta relación y en qué lugar está posicionado Jujuy en este contexto internacional, invitamos a Jorge Eduardo Malena, que viene de la Universidad Católica Argentina, de Buenos Aires, hoy dio una charla en el Centro Cultural Héctor Tizón, y ahora lo tenemos acá en Canal 7, para intentar desburrarnos entre todos. Eduardo, buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, así como lo decía, ¿no? La provincia de Jujuy tiene una relación bastante especial con una provincia china, no sé si se llama provincia o estado, que es Hizou. Sí, en idioma chino se dice Quichou. Quichou, ahí está. Y esta relación surge a partir de la firma de un convenio de provincias hermanas. La República Popular China ha implementado en los últimos 30 años la herramienta de vincular provincias y ciudades del país con provincias y ciudades de otros estados, a los efectos de que no se sobrecargue la labor a nivel estado nacional, exclusivamente, y esto permite entonces que provincias y que ciudades de nuestro país se vinculen a nivel económico, cultural, científico, tecnológico, con contrapartes chinas. Bueno, al menos 10 veces el gobernador de Jujuy viajó, siempre va a esta provincia, ¿no? Sí, en particular el gobierno de la provincia de Jujuy se ha vinculado con esta provincia de Quichou. ¿Y cómo empezó el vínculo? El vínculo empezó a partir de esta puerta que se percibió que se abría para la provincia y esto ha significado que luego de la firma de este convenio exista un encuadre jurídico que permita el desarrollo de negocios. Es por eso entonces que en los últimos cuatro años hemos sido testigos de una serie de acuerdos que han posibilitado el inicio de inversiones chinas en la provincia, por ejemplo, en materia de producción tabacalera y exportación a China de tabaco empacado, al mismo tiempo también de la explotación del litio, la explotación de otras posibilidades que presenta... Como por ejemplo la energía solar, y otras cuestiones también no meramente extractivas, como puede ser el desarrollo de la tecnología informática a partir de la empresa ZTE. Bueno, ese es un acuerdo que trajo cierta polémica, de hecho hubo un pronunciamiento de Washington, ¿no? de la Casa Blanca diciendo que China llevaba a cabo una especie de monitoreo de países tercermundistas para intentar llevar su... Bueno, hablaron hasta de corrupción, ¿no? Sí, bueno, yo creo que este tipo de pronunciamiento por parte del actual gobierno de Estados Unidos está en el contexto de esa guerra comercial que ellos llevan a cabo, y obviamente el momento que Estados Unidos percibe a América Latina como su área natural de influencia, lo que haga toda otra potencia extracontinental es mal visto, pero no necesariamente puede inferirse de que el desarrollo de este proyecto de Jujuy seguro y comunicado implique espionaje china. Bueno, de hecho la mujer que firmó un poco ese documento, que fue Julie Cheng de la Agencia de Cooperación Americana para el Hemisferio Sur, hace poco estuvo Ivanka Trump, la hija de Donald Trump acá en Jujuy, era un poco confuso el verdadero motivo por el que estaba, visitaron una fundación, la Fundación Pro Mujer, las emprendedoras se enteraron media hora antes de que iban a visitarla, entonces todo, bueno, desde el periodismo, gente se empezó a preguntar cuál es la verdadera razón por la que los americanos estén acá, y después trascendió a la prensa que en realidad lo que habrían venido a hacer, Ivanka Trump y acompañada, bueno, de varios pesos pesados, estaba John Sullivan, que es el vicejef, el vicecanciller, por traerlo a idioma argentino, vinieron a ver por qué Jujuy tiene este lazo tan estrecho con China, ¿no?, básicamente, a entender por qué, ¿no? Yo creo que esta iniciativa que evidencia el gobierno de la provincia de Jujuy en estos cuatro últimos años, guarda relación con haber reconocido la relevancia de China en materia económica, científica, tecnológica, no nos olvidemos que la República Popular China se ha convertido en uno de los tres principales, socio comercial, prestamista, inversor extranjero y transferente de tecnología de la mayoría de los países de América Latina. Es decir, lo que ha visto el gobernador de Jujuy es algo que muchos otros gobernadores en nuestro país no han sabido percibir ni aprovechar. Bueno, posiblemente el próximo presidente sea Alberto Fernández, hay elecciones dentro de poco, y la candidata a vicepresidente, Cristina Kirchner, salió a decir que se viene un nuevo orden y un poco ligado más al bloque ruso, ¿no? ¿Usted como analista, cómo ve esta situación? ¿Puede pasar y si pasa es bueno o no para una provincia como Jujuy y su relación con China? Bueno, durante la década de los Kirchner también se cultivaron relaciones muy fluidas con la República Popular China. Tengamos presente que en el año 2004 nos visitó el presidente Hu Jintao, que fue recibido por Néstor Kirchner, allí China nos reconoció como su socio estratégico, luego en el año 2014 nos visitó el actual presidente Xi Jinping, fue recibido por Cristina Fernández de Kirchner, y China nos otorgó un estatus aún superior en lo que es su sistema de alianzas, y nos reconoció como socio estratégico integral, que esto no es meramente un juego de palabras, sino tiene que ver con que la cooperación no sólo se concentra en temas de crecimiento económico, cooperación política internacional, sino también otras cuestiones como cooperación científica, tecnológica y hasta militar. De allí que, ante la eventual llegada del gobierno de los Fernández, o mejor dicho, de los Fernández al poder, las relaciones con China no retocerían, sino que por el contrario avanzarían, y esto evidencia que, bueno, Jujuy está a la vanguardia. Bueno, en medio de estas sanciones aduaneras entre Washington y Pekín, recientemente el gobierno dijo que Argentina va a poder exportar harina de soja, y acá en Jujuy, en el norte del país, hay muchos productores de soja. ¿Está avanzado este acuerdo? ¿Cuándo se va a empezar a implementar? ¿Es bueno para el país o no? ¿Las commodities argentinas están cotizándose o no en este momento? Bueno, si bien, digamos, la soja y sus derivados constituyen el 70% de nuestras ventas a China, en el caso particular del derivado harina de soja, hasta el momento este producto no se estaba vendiendo a China, y por lo tanto, como has mencionado, esta guerra comercial entre China y Estados Unidos nos ha abierto una gran oportunidad. Por eso es que, creo yo, que más allá de esta puja hegemónica internacional de la cual somos testigos, como comenté hoy en la conferencia en el Centro Cultural Tizón, el gobierno argentino que sea y el gobierno provincial que sea tiene que priorizar los intereses por sobre las alianzas. O sea, ¿usted cree, entonces, resumiendo, que estar en medio de esta guerra comercial entre Xi Jinping y Trump, lejos de perjudicarnos políticamente, digo, uno lo mira, somos un país, una provincia periférica y un país que apenas califica como mercado emergente para algunas agencias, ¿usted cree que no nos puede llegar a perjudicar? No, no, por el contrario. Nos quedamos tranquilos. Es más, hasta utilizo un concepto de lo que es la propia cultura china. Ellos, para decir la palabra crisis, toman dos caracteres, el de peligro y el de oportunidad. Creo que justamente para nosotros esta guerra comercial, por más que para el mundo implique una crisis, la tenemos que ver como una oportunidad para justamente poder proveer a China todos aquellos productos que deja de comprar a los Estados Unidos. Muchas gracias, doctor. Un gusto, voy a hablar con usted. Jorge Eduardo Malena, profesor de la Universidad Católica Argentina, visita en Jujuy y también en este estudio. Vamos a ir a una pausa, enseguida hay más información.